El presidente Enrique Peña Nieto anunció un despliegue de esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de salud que presta el Seguro Popular, con una meta de más de 8 millones de beneficiarios para septiembre de este año. El Ejecutivo Federal hizo un llamado a las personas que no cuentan con seguridad social y a los adultos mayores a inscribirse al Seguro Popular. Es el poder tener acceso al cuidado y a los beneficios de la salud en un mayor número de enfermedades. Para quienes tienen, por ejemplo, Prospera y no tienen Seguro Popular, la cobertura alcanza solamente a cubrir del orden de 27 enfermedades. Para quienes están en el Seguro Popular, tienen una cobertura de más de 287 enfermedades, tienen acceso al suministro, al abasto de medicamentos de forma gratuita y a la atención médica que presta precisamente el sector salud de nuestro país. Finalmente, el presidente Peña Nieto recordó que de 2012 a 2014 se logró disminuir el número de mexicanos que no cuentan con acceso a servicios de salud. Con información de Araceli Rivera, Notimex.